La noche es como un pájaro de tineo, su vuelo sobró un capítulo en la costa. Y entre las ruinas de la clase medial, desnudo hablas de torres y de rosas. Ella ha llorado el arroz siempre llorando, y tú también llorando sorprendido. Y quisiste saber si ya en el monte, estaba igual de vuelta y cierre hacia el frío. Pensaba en la otra cosa como siempre, quizá en cuanto te odiabas lo supiste. Aceptar el silencio ni marchar de ti, y cuando ya se fue lo comprendiste. La noche es negra y negro es el camino, ahora que estás tan solo de preguntas, y ya te va a perdonar lo que sea. La noche como un bulza lo embestía, por las puertas del peullón lo acrojaba. Por los rodos de la camisfería, a su mano, no hizo su razón. Un hombre que le ofrende un pez al rey, en la isla de Capi se condena. Un hombre que le ofrende un pez al rey, en la isla de Capi se condena. Un hombre que le ofrende un pez al rey, en la isla de Capi se condena. Un hombre que le ofrende un pez al rey, en la isla de Capi se condena. Preguntas que te va a perdonar, pero se dijo Gracias hasta siempre, no tenemos tres canciones